Hola amigos, sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada número veintiuno que no vi, nos enfrentamos a a poco esta alianza actualmente lleva el segundo puesto por lo pronto en esta temporada por lo que pensamos que iba a ser una guerra súper difícil de hecho nos estuvieron diciendo que iban a ir con todo, etc, etc y hasta se enojaron un poco porque ya vieron que la alianza anterior nos dejó bastantes nodos arriba eso hizo que los pasáramos porque a ellos en dos guerras les han dejado nodos también entonces ellos estaban súper confiados de que aunque perdieran iban a estar en primer lugar pero oh sorpresa a Kenobi igual le dejaron nodos la guerra anterior entonces pues bueno estaban un poco enojados con nosotros pero pues este era su momento para desquitarse ¿no? pero afortunadamente nos fue muy bien y en esta primera sección me tocó darle al camino uno vieron ahí esa antorcha humana, me lo quakeé sin ningún problema no es un luchador que se beneficie por el nodo global de obstinación por lo que va a ser muy sencillo bajarlo es cuestión nada más de quakearlo como siempre y ojo para este campeón pude haber utilizado a Doctor Doom pero tenía yo las maestrías suicidas activas Doctor Doom no es un muy buen luchador que se pueda utilizar con maestrías suicidas y de hecho luego van a ver una pelea que hago con él que no me quité las suicidas porque dije no creo que valga la pena ¿ok? entonces para este campeón tengo que tener mucho cuidado es una pelea larga, es un campeón rango 2 nada más creo de 6 estrellas no creo que sea rango 3 no me fijé pero pues bueno la estrategia es básicamente eludir cada que tenga yo un espacio para poder quitarme el nodo global defensivo y aparte debo de tener en cuenta que este nodo también tiene nodo de masoquismo por lo que a veces cuando yo active lo que es parry no va a activarse y va a activarse lo que es el masoquismo y se va a curar cierto porcentaje de vida de vuelta entonces tengo que tener mucho mucho cuidado con eso en diferentes ocasiones me ha pasado que se me ha olvidado y me han llegado a golpear los enemigos que me ponen acá entonces en este momento la verdad yo estaba muy muy concentrado sabía lo que tenía que hacer y pues esta pelea está saliendo muy bien de hecho ustedes están viendo que a veces la hago parada y no sale y en vez de eso se cura, es el nodo de masoquismo a pesar de todo nos salió muy bien esta pelea no tuvimos ningún problema y ahora nada más estaba esperando a mi compañero el Blitz que se bajara ese Thanos se tardó bastante en bajar ese Thanos me preocupó un poco porque en esa pelea estaba consiguiendo el alma de Guillotina y pues en esta pelea me tocaba dar la Magic Quake es una de las mejores opciones para darle a este nodo también porque si se fijan bien las ventajas que aparecen ahí la verdecita, amarillita y naranja son los tipos de golpes que tú tienes como limitante en este nodo si esos golpes llegan en cero automáticamente el enemigo va a ganar lo que es una ventaja de furia pasiva que aumenta su daño considerablemente y conforme vas fallando y no vas consiguiendo esas misiones pues va ganando más furias y más furias y más furias entonces como Quake no es necesario que golpee al enemigo pues no hay ningún problema por eso es que Quake es una de las mejores opciones para darle a este nodo y ahora sí me tocaba darle a este príncipe al príncipe me tocaba darle con Magic no me potencié con potenciador de una barra de poder porque dije no vale la pena la guerra en este punto ya iba ganada la verdad porque creo que en este punto creo, creo que a poco ya había muerto como 6 o 7 veces aproximadamente entonces ya sabíamos que la guerra estaba súper ganada era muy difícil que nosotros muriéramos la verdad y creo que nuestra primera muerte fue cuando ya llevábamos como 100 luchadores matados entonces era muy difícil la verdad entonces dije sabes que Pepe guarda potenciadores total este príncipe encantador no es necesario que active potenciador de una barra de poder porque es cuestión nada más que no haga yo destreza para que él no gane poder y listo eso es lo que hice acumular mi segundo poder apenas pueda y una vez que ya le bloqueé poderes pues ya es pan comido esta pelea si se fijaron en ese super especial 2 no le activé el bloque a poderes acuérdense que la efectividad del bloque a poderes en el especial 2 solamente es un 85% o sea que tuve mala suerte en que no se activara en ese especial 2 pero aún así no presentó ningún pedo ese príncipe encantador se bajó bien fácil la verdad era rango 3 y ahora me tocaba darle a este sentinela que probablemente sea rango 3 no me fijé sinceramente bien pero la estrategia básicamente también es eludir y parada eludir y parada porque sentinela también es un luchador que se beneficia por el nodo global por lo que se puede llegar a complicar un poco amigos entonces vieron activa lo que es indestructible a veces yo eludo adrede para que yo no reciba tanto daño por bloqueo o por hacerle parada entonces cuando se que me va a volver a atacar dejo que se pase y luego le hago parry para deshacerme del indestructible y listo es fácil la verdad no presenta ningún problema es sentinela sentinela tiene golpes muy lentos sus golpes son demasiado fáciles de eludir es un luchador el cual podría decirse que ya es viejo entonces sinceramente hay muy pocas personas a las que se le dificulta pelear contra un sentinela y si no me dio ningún problema tiré el gancho para ver si era crítico y ya lo mataba pero al final no lo mató y cuestión de ir cargando cargas de terremoto listo se llegó a morir ese sentinela y ahora si esperando a que mis compañeros se movieran teníamos que terminar la guerra lo más rápido posible de hecho yo terminé mi camino desde las 11 de la noche o sea 9 horas o 10 horas después que comenzara la guerra ya habíamos terminado prácticamente todo el mapa porque unos compañeros iban a estar ocupados uno tenía una boda otro iba a tener una cita no sé qué cosa y el otro iba a viajar entonces en total 3 personas de mi grupo iban a desaparecer entonces teníamos que limpiar el mapa lo más rápido posible y pues así fue entonces en la segunda sección me tocó darle al camino 1 el primer nodo de este camino es el nodo de vigor del que tengo que bajarle 25% de vida si no quiero que se cure y cuando se cura se cura bastante pero Magic sinceramente es una diosa tengo suicidas las suicidas potencian demasiado a Magic no recomiendo mucho mantener la desventaja de envenenamiento si no quieres perder vida con Magic por eso es que yo luego termino perdiendo bastantes objetos porque tengo que curar ok entonces en este segundo nodo es el nodo de Buffet de golpe cada que tú activas ventajas el enemigo se cura bastante vida por eso lo que estoy haciendo estoy jugando super pasivo tratando de conseguir la destreza antes de que se renueve el nodo local y pues una vez que ya tengo el nodo la destreza activa cuestión de que no libere mi gancho y listo sinceramente esta araña sigilosa es muy muy fácil sobre todo para mí porque a mí nunca me da problema sinceramente yo estoy super super acostumbrado a su doble golpe y ya ven que esta araña tiene tanto doble golpe al inicio como al final de su combo él es de los pocos luchadores que tiene combo de 7 golpes pero yo sinceramente es de los luchadores que más más estoy acostumbrado a eludir que son de doble golpe es muy fácil solamente tienes que cambiar el timing al momento de eludir un poquito más unas milésimas de segundo tienes que cambiar el timing y eludes los dos golpes sin ningún problema no me golpeó para nada y de hecho en algunos momentos hice parry por si se necesitaba pero no me dio ningún problema que era lo importante y ahora sí amigos me tocaba darle a lo que es la última sección la última sección me tocaba darle a los tres subjefes de la izquierda el primero era este visión Arcus y vean nada más lo que le mencionaba al inicio de la guerra amigos yo utilicé suicidas no me las quise quitar porque era solamente para esta pelea que me las tenía que quitar la guerra estaba súper ganada en este punto a poco ya había muerto como ocho veces nueve veces y nosotros todavía ninguna vez entonces sabía que iba a ser fácil de todas maneras al inicio de la pelea bueno fue un poco rápido entonces no pudieron verlo activé lo que es el potenciador de 33% de resistencia a los superataques ok sobre todo al superataque 3 entonces ustedes van a ver en un momento que sí el visión Arcus me llega a tirar poder 3 pero ustedes van a ver cuánta vida me quita nada más no me quitó prácticamente nada de vida vean nótense que ya tengo 69% de vida me hizo un combo que la verdad la cagué me llegó a golpear y este y por las suicidas he llegado a perder vida porque pues estoy ligeramente potenciado con los potenciadores que gano ahora en las misiones individuales ya saben ustedes cuáles son si no lo han visto les invito a ver el video y vean nada más cómo consiguió su tercer poder quise hacer todo lo posible para deshacerme de él pero uff justo no me tiró el tercer especial y dije ok ya volvimos a hacer el ciclo del especial 3 mío le volví a hacer especial 3 y ahora le robé poder pero acuérdense que en visión Arcus para poder robarle poder es un un pero un problema porque no le robas poder creo que es por su habilidad entonces lo que yo estaba intentando hacer aquí es tratar de conseguir mi segundo poder para tirarle el segundo especial pero fue más rápido que yo justo cuando había yo conseguido mi especial 2 él tiró el especial 3 y dije me preocupé porque dije me va a matar pero me acordé que había activado el potenciador de 33% de resistencia a los especiales 3 y vean nada más de 50% me dejó en 27% me quitó 23% de vida nada más y dije órale de aquí somos excelente excelente decisión Pepe el haber activado ese potenciador porque pues fue muy bueno la verdad valió totalmente la pena y vean nada más o sea no tuve ningún problema contra este visión Arcus me comí un especial 3 aquí lo esencial es tratar de activar potenciador de vulnerabilidad para evitar estas situaciones ¿no? y pues al final no morí que era lo importante me ahorré potenciadores de 3 minutos que es lo más importante y también para esta tigra no utilicé ningún potenciador originalmente en una pelea en una guerra muy cerrada lo que yo hubiese hecho era utilizar potenciador de una barra de poder en este nodo pero pues lo que hice es tratar de conseguirme especial 2 y una vez consigue especial 2 con Magic la pelea ya está terminada de hecho no estoy ni siquiera interceptando porque en este nodo no es necesario interceptar estoy nada más esperando a hacer parry y vieron cuando haces especial el mismo especial dos veces seguidas aquí tienes que hacer gancho para deshacerte de la desventaja que te aplica porque si esa desventaja se llega a terminar vas a perder 50% de vida así es como lo indica el nodo entonces como en este nodo puedes aturdir yo sinceramente no me preocupé para nada por esto y listo tiré otro especial 2 y se murió la tigra en total con 4 especiales 2 se terminó morir de esa tigra no me dio ningún problema a pesar de que ustedes saben que ella es una de mis némesis que me llego a morir a veces no me dio problema alguno y ahora me tocaba darle a esta hechicera suprema amigos esta hechicera suprema también como les mencioné si me hubiese activado el potenciador de una barra de poder ya hubiese terminado esta pelea sin ningún problema entonces que es lo que estoy haciendo ahorita nada más baiteando su segundo especial es muy pero muy fácil de eludir de la hechicera suprema el primer especial nunca trato de eludirlo nada más el segundo y venga ya le bloqueamos poder que era lo importante este no tiene aspecto de evolución entonces por eso es que luego gana resistencia no solo por eso sino por la resistencia que ella tiene ella tiene unos ciclos de ventajas que va cambiando cada cierto tiempo muy parecido al del doctor extraño por eso mucha gente dice que este Sorcerer Supreme o sea la hechicera es el doctor extraño del 2020 si salió este año creo verdad bueno en fin este pues si al final esta hechicera suprema sinceramente no me dio ningún problema como estaba en su modo de escudo pues el modo ese como que le da resistencia y pues no le hacía tanto daño vieron que le hice bastantes golpes y no se murió me tardé en quitarle el último porcentaje de su vida porque estaba en otro diferente estado de sus habilidades ¿no? y pues al final me fue muy bien amigos esta guerra estoy muy feliz muy pero muy feliz porque hicimos bastante peleas de hecho les voy a mostrar al final como terminó la guerra nada más nos faltaban 6 nodos en el momento que lo estoy checando ahorita pues ya mis compañeros ya terminaron creo que terminamos con 5 muertes al final sinceramente ya mis compañeros ya ni se potenciaron porque ya la guerra estaba súper ganada desde que de hecho las 5 bajas que dimos al final se podían evitar totalmente si nos hubiésemos potenciado así que probablemente habríamos terminado esta guerra con 0 bajas pero como pues vimos que a poco ya estaban derrotados pues no había necesidad alguna de demostrar entonces mejor guardar esos potenciadores para una guerra más difícil porque estamos seguros que nos va a tocar New Nation tarde o temprano o sea probablemente ya la próxima guerra Pepe Dramus ya saben que yo lo predigo probablemente nos toque contra ellos así que pues vamos a ver qué tal vamos a ver cómo cómo se porta el matchmaking esta semana con la última guerra que nos toca y pues esta fue mi participación amigos al final sí voy a quedar de MVP en esta guerra así que nos quedan cuatro cuatro MVPs más y conseguiremos los 200 MVPs amigos y pues ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like amigos suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y pues si más nos vemos en un siguiente video amigos cuídense mucho bye bye